Transmitiendo directamente desde Socolco, Hidalgo, Veracruz, en estos domingos de Huapango, que se llevan a cabo cada ocho días, nos acompaña el trío Alazán Ranchero, la comunidad de Anayal Número 2, municipio de Socolco, Hidalgo, Veracruz, creo que sí. Ya vemos por aquí a los bailadores, están dando tiempo en la tarifa, ahí están. Los invitamos a todos los que nos ven para que se den cita en un domingo aquí en Socolco de Hidalgo, Veracruz, pueblo mágico, los esperamos a todos y cada uno de ustedes para que vengan a disfrutar un domingo familiar. Ahí está, para que vean, el Huapango se contagia hasta con los más pequeñitos. ¡Suscríbete al canal! 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 Teo, y como dice, así teo, así teo. Así yo, al azar, guapa no seño, bueno. De Anaya, el número dos, el soporte de la Buenacruz. Abre para que les siga bailando, y se llama Molinos de Nieto para todos ustedes. La gente que nos acompaña domingo a domingo, y los visitantes, por supuesto. Aquí es el soporte de Lago Veracruz. Orgullosamente tierra veracruzana, enclavada en la zona, zona rural del estado de Veracruz. Y bueno, su plaza, su plaza tradicional, de los domingos. Los invitamos a todos los que siguen esta transmisión, para que nos visiten un domingo, un domingo familiar, y se traigan a toda la, a toda su familia, a venir a disfrutar con un trío diferente, cada domingo un trío diferente. Está presente aquí, en la plazuela Francisco y Madero. Con este temita, para todos los rabiosos, y dice, ¡sóllala! No hay ningún rabioso. No hay ningún rabioso. No hay ningún rabioso. No hay ningún rabioso. ¡Acierto, bailele! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Acierto! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro! ¡Eso es!